¿Cómo se rompe las reglas? Es más divertido, eso a veces uno lo piensa, ¿no? Cuando habla de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y voy a invitar aquí a cuatro speakers, cuatro protagonistas que tienen que ver con la cooperación. Tiene que ver con el proyecto de la Fundación Avina, tiene que ver con el Consejo de Profesionales en Sociología, con Foncel, con la Ciudad de Buenos Aires. Por favor, pasen. Bienvenido a Mercedes. Un beso por aquí. Bienvenido. ¿Cómo va? Por aquí, por favor. Fernando, por acá, por favor. Bueno, primero, como hacemos siempre, agradecemos a los que están a través de la Nación.com. Les cuento, la idea nuestra es terminar cerca de 13.30. Vamos a terminar cantando con la Zimbabue, porque hay una causa que tiene la Zimbabue y que el objetivo es cantar y alimentar. Después les voy a contar de qué se trata, pero ahora nos vamos a meter en este panel con cuatro protagonistas. Les decía, a mi izquierda, a mi derecha, lo tengo a Ramiro Fernández. Ramiro es director de Cambio Climático y Nueva Economía para América Latina en Fundación Avina. Llevas 20 años trabajando en desarrollo sustentable. Sí, bastante. Pasé desde trabajar en proyectos muy locales y a estar a cargo de la Patagonia a trabajar regionalmente y también en agendas globales en cambio climático y demás. Con lo cual viste pasar también todas las etapas. Algunas. Las modas y la cuestión de fondo, que es la que se está dirimiendo hoy. Sí, completamente. He estado involucrado en cómo construir y generar soluciones sentando a la misma mesa actores de distintos ámbitos. Mercedes, tu caso es distinto. Vos sos vicepresidenta del Consejo de Profesionales de Sociología. Sos experta en procesos de articulación social y también de construcción. Sí, pero justamente por eso he transitado por todos lados. He estado en Avina, en gobierno, en empresa y conozco estas lógicas y admiro profundamente lo que se hace desde allí. A mi izquierda también tenemos a dos protagonistas. Matías Laurenz. Matías es emprendedor, fundador de Fonset. ¿Qué es Fonset en una línea? Es un portal que conecta las ganas de ayudar de empresas y universidades con el sector social que necesita tanta ayuda. Fernando también tiene una historia ligada a las ONG, ligada a la Fundación de Derecho Cívico en su momento en CIPEC. Fuiste director también ejecutivo de INAP. Tenés una historia ligada, pero ¿hace cuánto tiempo estás como Secretario General y Relaciones Internacionales de Gobierno de la ciudad? Desde que empezó este periodo de gobierno en diciembre del 2015. Arranquemos, Mercedes, con vos, con la cooperación. ¿Por qué es tan necesaria la cooperación en el mundo sustentable? Creo que la cooperación, la colaboración nos marca dos cuestiones y de alguna manera nos dice si no hay colaboración no hay sustentabilidad. Quiero hacer referencia primero a que Argentina en 2012 planteó el modelo de gobierno abierto. Y por otro lado, si recuerdan, el objetivo número 17 de desarrollo sustentable dice que ninguno de los otros 16 se puede llevar adelante si no generamos alianzas. Por lo tanto es fundamental. Y Argentina tenemos una historia de colaboración bastante pobre, ¿no? Respecto de Latinoamérica, por ejemplo. Hablando de Latinoamérica, ustedes tienen desarrollo a nivel regional, habló de la Fundación Avina. ¿Cómo está viendo la Argentina respecto a la región? La Argentina está en un momento muy particular en su rol de liderazgo en la región. Creo que el G20 le ha dado un lugar de visibilidad ahora que le genera oportunidades. Pero estamos en un momento donde la región está con altísimos niveles de volatilidad. Están ocurriendo muchísimos cambios. Entonces si uno quiere buscar oportunidades y espacios para promover la cooperación, creo que es más a nivel de subnacional, entre ciudades, gobiernos locales, empresas, actores de sociedad civil, donde encontrás oportunidades. El Chaco para mí ha sido un ejemplo muy fuerte, donde vimos en la última gran inundación del Pilcó Mayo, que tenía la más grande en los últimos 30 años, y a partir de una alianza entre estos gobiernos de los tres países y pueblos indígenas y actores comunitarios, conectados simplemente por un grupo de WhatsApp, con información científica calificada, lograron anticiparse a los impactos de lo que iba a ser el Pilcó Mayo, de la crecida del Pilcó Mayo, y que no hubiera por primera vez ni un muerto en la crecida del Pilcó Mayo. Fernando, hablábamos del Pilcó Mayo, hablábamos del Chaco, hablábamos de anticipar y también del G20, nombraba ahí sobrevolada. Si bien el G20, también el Urban 20, que tiene que ver con las ciudades, por un lado, ¿cómo estamos preparados para ese Urban 20? Y por otro, ¿cuál es la agenda sustentable que se va a manejar? Por todo ese evangelio de ciudades que Gabriela describía antes de que nosotros entráramos, las ciudades son cada vez más protagonistas a nivel global. Hay muchos temas que los países discuten y después cuando van a buscar una solución se dan vuelta y son las ciudades las que lo tienen que llevar adelante. El ejemplo más intuitivo de todo eso es el cambio climático. Las ciudades son protagonistas y responsables del 70% de los gases de efecto invernadero, pero es en las ciudades también donde está la escala y el horizonte de tiempo razonable para poder corregir eso. Por eso, con el liderazgo del alcalde de acá, de Horacio Rodríguez Larreta y la alcaldesa de París, armamos el Urban 20, que es un espacio que la semana pasada reunió en Buenos Aires a 38 ciudades globales, pertenecientes a países del G20 y otras que no, para discutir una agenda de temas urbanos con impacto global. Estuvo la cuestión de la sostenibilidad ambiental. La integración social, ese es un tema que no discrimina por nivel de ingreso. Lo tiene París en los suburbios, lo tiene Berlín con los refugiados y lo tiene la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, también, porque las ciudades son cada vez más grandes, pero también cada vez más diversas, cada vez gente más distinta viene a vivir a las ciudades porque es ahí donde están las oportunidades. Y otros dos temas, que son el futuro del empleo, qué pueden hacer las ciudades para ir preparando el capital humano que va a haber en las ciudades para trabajos del futuro que no son los de hoy. Y el último, algo en donde ya tenemos algún camino recorrido, el enfoque de género. Cómo las ciudades incorporan definitiva y protagónicamente a las mujeres al marco de competitividad, porque eso es un buen negocio, no solamente en términos de derechos, sino también en términos de competitividad y crecimiento. Hablabas de competitividad, Matías, hay un tema que Silvia Stang, que es nuestra editora de Economía Especializada en todo el tema de triple impacto, siempre me dice, y es el tema de las compras, ¿no? Y te leí en varias de las entrevistas que has dado de compras por impacto, compras con impacto. ¿A qué te referís concretamente? Básicamente, el principal fin de todo este proyecto es ayudar a las organizaciones sociales a generar fortaleza. Hablamos hace poco cómo el Estado tiene sus limitaciones, los privados tienen ganas de ayudar, pero a veces no saben cómo, y sobre todo el sector social, que tiene tanta innovación, tanta creatividad, goza de un permanente déficit de recursos. Entonces, una forma creativa de colaborar con el sector social, no solamente vía colaboraciones, que pueden ser monetarias en especie, voluntariado, sino considerar a las mismas ONGs como proveedores alternativos a los proveedores habituales. Y las posibilidades de ayudar de las empresas es infinitamente mayor cuando hablamos de compras versus donaciones, porque tienen que lidiar, por ejemplo, con los accionistas. En cambio, cuando es compra, si lo pueden canalizar a través de una compra regular, a las cuales las ONGs tienen que adaptarse, hay mucho trabajo para hacer, vemos que es una fuente real y genuino de financiamiento para el sector social que se dedica a tan diversas temáticas. Esas temáticas, Mercedes, tienen que ver con la colaboración y con maneras que pueden ser eficientes o no de colaborar. ¿Cuáles son para vos las formas más eficientes de colaboración? Bueno, se le dio el Premio Nobel de Economía a la primera mujer que lo gana a Eleanor Armstrong por contestar esa pregunta. O sea que es simple la pregunta. La podés elaborar en dos minutitos, ¿no? Bueno, pero es interesante que podamos compartir el hecho, porque es alentador, de que ella estudia miles de casos en todo el mundo donde demuestra que las comunidades saben colaborar y por generaciones han podido administrar los bienes comunes sin depredarlos. Y ella nos da algunas claves de cómo colaborar y entonces creo que eso es una buena noticia. Y esas colaboraciones también tienen que ver con proyectos disruptivos. Cuando uno recorre el país o recorre la región, por ejemplo, hay proyectos como la ADAPT, que es la aplicación móvil creada entre cooperativos técnicos y también productores de Argentina, de Paraguay y Bolivia. Contanos brevemente el caso. Es un caso vinculado a lo que contaba recién del Pico Mayo, donde vos tenés hoy una red de miles de actores y organizaciones que utilizan la tecnología para empezar a prepararse y adaptarse a los impactos del cambio climático. Entonces, lo que nació con ese grupito de WhatsApp para adaptarse a los desafíos climáticos que se les presentaban, hoy en día ya incorpora bajo esta tecnología todo un sistema de monitoreo satelital donde la misma gente con sus celulares va subiendo información, van bajando información de la variedad del clima en la zona y a partir de ahí se construye una red donde la resiliencia y la adaptación al cambio climático se mete en actores en los que nunca entraría. Pequeños productores del Chaco nunca incorporarían estos elementos. Entonces, ese es uno de los ejemplos de innovación disruptiva en los cuales nos involucramos desde la VINA para promover, acelerar el impacto que hace falta. Fernando, cuando hablás de impacto y hablás de... Hoy sobrevolamos sustentabilidad con varias excepciones. Una tenía que ver con la diversidad. El otro día se celebraba justamente uno de los días que dan lugar a esto. Pero también cuando mirás la inmigración. Es un tema que genera cierta polémica. Hoy recibimos a muchos hermanos de Venezuela, muchos hermanos de Colombia. ¿Cuál es el punto de vista de la sustentabilidad con el tema de inmigración que se cruza? Primero una visión estratégica. Si yo en este panel y en cualquiera les pregunto por las ciudades más inevitables por las que hay que pasar alguna vez en la vida, y van a decir New York, Londres, Berlín, París, son todas ciudades que fueron construidas en su vitalidad por la diversidad también que les da la inmigración. Por lo tanto, hay que en primer lugar tener un testimonio de confianza hacia favor de un movimiento que por otra parte es global. Nos pasa... Qué oportuno que llamen ahora. Te estás llamando como un hermano venezolano. Nos pasa porque somos una ciudad global. Porque somos una ciudad que nos pasa las mismas cosas que le pasa demográficamente a otras ciudades. Por supuesto que hay que tener una visión de cómo incorporarla. Estamos nosotros trabajando en un esquema de entendimiento estratégico de quiénes están viniendo, qué tipo de mercados laborales están entrando. Pero también hay otra inmigración de la que se habla un poco menos en términos polémicos, pero es tremendamente competitiva para la ciudad. Que son dos fenómenos. Los estudiantes del mundo que vienen a Buenos Aires, 70.000 de los 500.000 que hoy universitarios que tenemos en la ciudad y que nos dan una diversidad enorme en el presente y un valor de marca ciudad hacia el futuro enorme. Y hay otro tipo de inmigración, como se la está llamando últimamente, la nómade, que es el turismo. Y que en la ciudad va a explotar exponencialmente por la revolución de la conectividad que está disfrutando el país y también por condiciones de Buenos Aires. ¿Y por qué lo ligás con la sustentabilidad? Digo, ¿dónde se liga la inmigración con el tema de hoy de proyectos sustentables? Bueno, la inmigración nos va a proveer capital humano en sectores donde lo necesitamos. Nos va a proveer más conexión con el mundo. Nos va a proveer lo que se llama soft power para la ciudad. Reputación global para una ciudad como Buenos Aires. Nos va a proveer algo más inmaterial a lo que me refería al principio. Vitalidad para la ciudad. Yo sé que muchas veces nos gustaría vivir en una ciudad con un poco más de orden, pero tampoco tanto como en un cantón suizo en donde nada pasa. Entonces, el precio que a veces pagamos en términos de orden es el beneficio que tenemos en términos de una ciudad diversa y vital. Matías, hablando de vital, hablando de diversidad y hablando de colaboración, que era lo que venimos charlando, cuando uno mira necesidades, ¿cuáles son las necesidades que más piden hoy las distintas organizaciones? Bueno, las necesidades en general son recursos de todo tipo y permanentes, sobre todo recursos económicos. Por eso, en el emprendimiento nuestro, lo que apostamos es que las organizaciones sociales puedan subir, sobre todo, lo que tienen para dar de valor agregado a las empresas principalmente y universidades, que pueden ser proyectos. O sea, como plantear no una necesidad lisa y llana, sino plantearlo como un proyecto que posiblemente sea una posible solución para una empresa. Entonces, lo que quieren las ONGs principalmente es desarrollar recursos monetarios y para eso hemos trabajado en una plataforma que permite el desarrollo de donaciones individuales y por otro lado es recursos empresarios, pero hay una brecha, sobre todo para ONGs del interior, de cómo llegar a, digamos, democratizar ese acceso a las empresas más centrales. Entonces, la posibilidad de tener un portal, como si fuese un portal de empleo, que genera una difusión de una oportunidad de colaboración, hace que cientos de organizaciones sociales puedan participar en una igualdad de condiciones, ¿no? Esa igualdad, Mercedes, y recuerden el hashtag, es Propósito, súmense a todos los que están acá y los que nos están mirando con preguntas para el auditorio. Hablando de esa construcción, ¿no? Que en definitiva es lo que tratamos de hablar cuando hablamos de colaboración. Vos trabajás en varios procesos de construcción colectiva, trabajás también en trabajo de redes de colaboración. Cuando miramos el diagnóstico, el diagnóstico de esa cooperación, ¿cómo es hoy? Yo creo firmemente que cuando la gente puede conversar, se producen fenómenos de cambio realmente, no solamente sustentables, sino transformadores. Y tenemos que aprender a... Que existe una palabrita, que ahora la voy a decir, que es que tenemos que aprender a colaborar y al mismo tiempo competir. Es decir, la competencia nos da la posibilidad de trabajar con aquellos que no piensan como nosotros, inclusive aquellos que nos miran como enemigos, pero que en los procesos de articulación social, si comprendemos esto de que se puede colaborar y al mismo tiempo competir, podemos construir. Y en esa competencia se habla mucho de la economía circular. Hoy recorrió varias veces las distintas charlas, pero algunos empiezan a descreer que esa economía circular tenga un impacto real. La economía circular lo que busca es traer un nuevo paradigma en esto que decían los panelistas anteriores de cómo vamos a hacer para que las empresas generen bienes con propósito. Necesitamos transformar la forma en la cual realizamos nuestra economía. Y la economía circular busca esto, generar un modelo de sostenibilidad integral. Más allá de si será el paradigma que finalmente nos dé la solución o vendrá otro, antes estuvo el desarrollo sostenible, economía circular, para mí lo importante es poder identificar cuáles son los incentivos de cambio y de transformación dentro de las empresas. Tuve un ejemplo que para mí es muy interesante y que conecta con lo de la cooperación. Nosotros promovimos una iniciativa que es la iniciativa regional de reciclaje. Y ahí sentamos a Coca y a PepsiCo, junto con el BID y junto con una confederación latinoamericana de recicladores, cartoneros. Están juntos, sentados en la misma mesa, hace más de seis años, buscando formas e incentivos para reducir los volúmenes de residuos en las ciudades. Y esto tenés una innovación social que responde al incentivo de la empresa. Coca y PepsiCo tienen metas muy fuertes para reducir los volúmenes de residuos. Y encuentran en este espacio de cooperación un modelo completamente innovador para hacerlo. Y nosotros decimos que la economía circular de América Latina al mismo tiempo tiene que ser inclusiva. Que por ahí no son cosas que en Europa, donde surgió el concepto originalmente, no estaba tan en cuenta. Tenemos que generar esto de manera inclusiva. Hablando de inclusión, Fernando, te llevo por todos los temas polémicos hoy. Primero fue el de la inmigración que genera su debate. Y otro de los temas tiene que ver con la urbanización de las villas, que la verdad que es integrar y tratar de cubrir ciertas inequidades. Pero ¿cómo está hoy ese proyecto? ¿Cuánta resistencia a veces genera entre los propios vecinos y cuál es el análisis que hacen? Está muy bien que hables de integrar como una especie de etapa superior de la urbanización. Porque urbanizar es llevar los servicios, llevar el asfalto, eventualmente apuntalar las casas. Integrar, nosotros lo definimos en la visión de que sean un barrio más de la ciudad. Y ser un barrio más de la ciudad supone que todos los que estamos acá tenemos alguna razón para ir a esos barrios, comercial, turística, de interés, y los que están en esos barrios tienen alguna razón, además de para ir a trabajar, para salir del barrio. ¿Y cómo está ese proceso? Hay aproximadamente 250.000 personas en la ciudad que no tienen esos derechos básicos, servicios públicos, tendido eléctrico y demás. Al finalizar este mandato va a haber aproximadamente 100.000 que van a haber accedido a esos derechos distribuidos en el barrio 31, el barrio 15, el barrio 20, Papa Francisco, y el Rodrigo Bueno, que es el que está en Puerto Madero, atrás de Puerto Madero. En todos esos barrios se dio un proceso de urbanización, entendido como, como decía antes, la llegada de los servicios, apuntalamiento de casas. En algunos casos, como la 31, las casas, o lo que funcionaba como casas, que estaba abajo de la autopista, son las únicas que se trasladaron porque vivir en un barrio de esas características, siempre muy malo, pero vivir abajo de la autopista es peor porque no tenés linús y el agua te cae cuando llueve. Y esas son las casas que cuando van por la isla probablemente ven que están con unos paneles solares que son las únicas casas nuevas que se relocalizaron. Así que ese es el proyecto y de cara a un segundo periodo continuar con esos 250.000. Matías, la tecnología aplicada, ¿cuánto ayuda? Muchísimo, pero sobre todo en términos de eficiencia. Organizaciones, como contábamos hace un rato en la charla, hay 600.000 empresas, de las cuales las que tienen departamento de sustentabilidad RCE son muy poquitas, yo creo que son cientos. Dejamos afuera de esta concientización, de estas charlas, dejamos afuera más del 90% de las instituciones que podrían aportar. Entonces yo veo a la tecnología como, si no, uno de los pocos canales que pueden eficientizar ese proceso de conexión y permitir que pymes de cualquier tamaño, de dos o tres personas para arriba, puedan efectivamente conectarse con organizaciones sociales. Eso no sería factible sin tecnología. Bien, les pido cerrar con una construcción colectiva, ya que a eso nos han llamado, de sustentabilidad. Si tenemos que formar entre todos una frase o una definición de qué es la sustentabilidad, ya no un título, arrancas vos. Como si fuéramos niños. Sí, yo quiero instalar el tema de la longevidad. Para mí sustentabilidad y longevidad es un binomio que tenemos que empezar a atender. Es clave, y no está en la agenda para el año que viene hay que tomarla. De hecho hubo una nota de Sebastián Campanario que se llamó La Revolución Senior, que la rompió toda, fue primera trending topic y demás, que tiene que ver con esto, con que los grandes ya no son grandes, porque la edad se extiende. Yo mi madre. Eres una joven, Mercedes. Por favor, tu frase, tu definición. Te conectaría la sustentabilidad, sumando lo que dice Mercedes, con la necesidad de incorporar una visión de diseño. Realmente integrar todo el sistema productivo en la cadena de sustentabilidad futuro. Para mí eso tiene que ver con el diseño sustentable. Es una matriz integral que tampoco se sobrevoló, pero no estaba también un buen disparador. Fernando. Yo sintetizaría diciendo actuar en el presente pensando en el futuro. Pensando en el día después. Sí, y en el futuro con arreglo alguna visión de cómo entendés el progreso. Bien. ¿Y tu definición? Una mirada que integre al 100% de los actores. Porque cuando uno habla de sustentabilidad, habla casi siempre de organizaciones que pican en punta. Y es difícil hablar de sustentabilidad cuando el 30% de la población está fuera. Bien. Misión cumplida. Muchas gracias. 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 Gracias.